Gustavito, querido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Bienvenidos a la mañana del C, Gustavo. Un abrazo. Chelito, equipo, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos, ya empezando a recorrer un poco las calles de la ciudad, en el centro neurálgico, en lo que es la City Cordobesa, después de lo que fueron los números sorprendentes, sobre todo de Javier Milei en la jornada de ayer. Y para tomar un poquito el termómetro de cómo arranca la semana post-elección de los pasos. Pero para mostrarte primero que todo la imagen de los primeros minutos de la calle cordobesa, de la gente que está transitando, que empieza a moverse, va a hacer trámites, va a laburar. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo vio las elecciones, los resultados de ayer? Y totalmente, para mi gusto, impredecible. Creo que la ciudadanía está dolida y está sentida por varios motivos. Pero bueno, como trabajador, como laburante, parece que debemos replantearnos cosas y debemos ver qué país nos sigue o qué país viene. ¿Pedamos la atención la elección puntual de Milei acá en la provincia de Córdoba, ganándoles Chiaret? Sí, en particular sí, porque el resultado de gobernación y el resultado de intendencia, me parece que Chiaret puede haber sacado otro resultado. Pero bueno, Córdoba es particular a nivel del plano nacional y lo sigue siendo. Muchísimas gracias. Seguimos buscando testimonios, Che, los equipos de la gente, para ver un poquito cómo vieron las elecciones. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo viste el resultado de las elecciones, lo que pasó ayer con las pasos? Me parece que estaba todo bueno que ya se ganó Milei. Sí, sí. ¿Acabó el de voto con ese 30% a nivel nacional? Sí, me pareció bien, bien. No sé. Ahora son dos meses de incertidumbre, sobre todo cambiar y... Un tercio, un tercio, un tercio. Bueno, se van a tener que ver a ver qué será. Muchísimas gracias. Dale, chao. Chicos, ¿cómo les va? Buen día. ¿Cómo vieron el tema de las elecciones? Estamos tarde del trabajo. Bien, bien, lindo. Bien, lindo. Por suerte, perfecto todo. ¿Prendió el resultado a nivel nacional de Milei? Sí, no, miré. Estuve ocupado. Trabajo mañana, tarde, noche, así que... ¿No votaste? No, no. No, sí voté. Bueno. ¿A quién no sabe? Me parece que no votó, Chelo. Ese me parece que no votó. Pero bueno, nada, ese de un porcentaje que no ha votado. Vamos a ver. Buen día, señora. ¿Cómo le va? Bueno, la gente que se mueve, llega al trabajo, algunos llegan tarde, otros ven la cámara y ponen la excusa de que no quieren salir. Pero bueno, es un poquito lo que hay a esta hora de la mañana acá en Córdoba. Gustavo, me parece que ahora, me parece que en el lugar donde estás, en un ratito, cuando abran y empiezan a abrir las casas de cambio, habrá que ver, ¿no? ¿Qué aparece en las pizarras? Me parece que va a haber también algo y un grado de incertidumbre ahí en esa zona, ¿no? En la zona financiera cordobesa. Sí, sí, totalmente, totalmente. Recién hablando fuera de cámara, de micrófono con algunos arbolitos, consultamos y nos decían que, bueno, no sabían cómo se iban a abrir, cómo iba a ser la apertura de pizarra en cuanto a la primera cotización del día en función de lo que fue el cierre del viernes a la siesta. Con lo cual, sí, hay bastante incertidumbre, pero bueno, ya están todos acá apostados empezando a trabajar lo que va a ser la semana del día lunes. Habrá que ver cómo sigue todo esto. Gustavo, gran laburo como siempre. Te mando un abrazo.